Existen tres sistemas híbridos, en serie, en paralelo y en serie paralelo. En el sistema en serie, el motor de combustión interna acciona el alternador. La corriente producida por el alternador se utiliza para hacer funcionar un motor eléctrico que acciona las ruedas. Se denomina sistema híbrido en serie porque la energía circula desde el motor de combustión al motor eléctrico antes de hacerlo hacia las ruedas. En un primer momento, un motor de combustión de baja potencia neta acciona el generador que proporciona electricidad para accionar el motor eléctrico y cargar la batería. Un sistema híbrido en paralelo emplea un motor de combustión interna eficiente para accionar la transmisión al modo convencional, pero también acciona un motor de inercia montado en el motor generador que carga una batería de almacenamiento cuando el motor de combustión está en funcionamiento. Se denomina sistema híbrido en paralelo porque la energía circula hacia las ruedas en paralelo. Esto significa que puede liberar la energía de la batería cuando es necesario para que llegue al motor eléctrico generador con el fin de asistir al motor de combustión para que accione la transmisión. Aunque tiene una estructura simple, la disposición híbrida en paralelo no puede impulsar las ruedas desde el motor eléctrico mientras carga la batería debido al hecho de que el sistema solo tiene un motor eléctrico. El sistema híbrido en serie paralelo es más sofisticado y emplea tanto un motor de combustión como uno eléctrico para accionar la transmisión. El sistema combina el sistema híbrido en serie con el sistema híbrido en paralelo para maximizar los beneficios de ambos sistemas.